¡Grandioso! ¡Espectacular! ¡Séptimo aniversario! ¡Chico de la radio y la televisión! ¡El carismático! ¡Jobel Tessa! ¡Domingo primero de abril en el local! ¡Bella durmiente! ¡Pum! ¡Las mejores orquestas del momento! ¡Orquesta Juventud Yacus! ¡Explosión juvenil de Barranca! ¡Orquesta Ángeles del Folclor! ¡Juría musical de Yata! ¡Cuándo estoy conmigo! ¡Los generarios del Onde! ¡Robert Pachico! ¡Dani Mendoza! ¡Muñequita Lila! ¡Olga Miranda! ¡Festival de las Fallas de Juan Hugo! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Te esperamos este domingo primero de abril en el mejor local! ¡Bella durmiente! ¡Garantiza! ¡Producción Musical Corporación Eventos Tessa! ¡Promotora Leóncito! ¡Muñequita!